Estamos celebrando los 110 años de la Escuela Normal Superior de Estados Unidos Brasil. Un hecho importante en la educación de la provincia, ya que son pocas las instituciones que están cumpliendo 110 años. Sí, para nosotros es importante estar al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad y sobre todo en la formación de nuestros hijos. Significa historia, significa amor, significa cariño, significa todo lo que le dimos a los alumnos, los egresados, lo que siguen acá, todo lo que le dieron los docentes, toda la historia que tiene Posadas también significa muchísimo. Es un lugar histórico y creo que somos bendecidos a pertenecer a la comunidad educativa de la Escuela Normal. Es un hito de la historia de la ciudad de Posadas, ha marcado grandes valores, grandes personalidades de nuestra historia y ojalá que nos siga acompañando esa bendición y dejar futuros, un buen futuro en la ciudad. Nosotros tenemos ya 40 años de egresado y todos los recuerdos de nuestra mejor época, que es la adolescencia. Y la verdad que estamos felices de poder compartir estos 110 años de egresado. Es mucha emoción saber que además de pasar mi adolescencia, una vez que me recibí, trabajé en esta escuela, aproximadamente 35 años que estoy, y te imaginas que es mucha emoción encontrarme con mis exalumnos, porque tengo muchos exalumnos, y también con mis compañeros. Es una alegría inmensa, una satisfacción muy grande haber formado parte de esta institución como alumna y seguir estando en ella como docente. Y es una responsabilidad muy, muy grande.